Muy buenas noches, buenas noches familia Rosario. Lebron Shine de este lado hoy en la noche del jueves 19 del mes de noviembre del año 2020 a cinco días de mi cumpleaños, justamente la fecha en donde una comisión deberá personarse en el Palacio de la Presidencia. Señores, enfoque primeramente. He escuchado varios audios haciendo proposiciones de las personas que deben ir atinados en el sentido de cuando dicen que se debe ir con documentación y personas con la preparación adecuada. Recuerden que yo una de las cosas que trato de manejar es el respeto a cada quien. Primeramente debo felicitar a los guerreros por la gesta que han tenido. En algunos momentos creo que demasiado osada, arriesgada inclusive, pero es una demostración de que tienen el verdadero empeño de alcanzar sus metas sin límites ninguno. Por ese lado los felicito y felicito que hayan conseguido esa anuencia. Esa anuencia no es para hablar con el presidente directamente. Quien lo va a recibir es el señor Aníbal Berliar, un funcionario del gobierno. Bueno, incluso tuvo la apertura de dar el teléfono de su asistente para que ustedes puedan tener una comunicación con él. Vuelvo a repetir, es Aníbal Berliar quien va a recibirlos allá. Es un tema positivo, pero la familia saquese de la cabeza que dijeron que el martes a ver al presidente que van, para que no empiecen mal, para que no demeriten el trabajo de quienes vayan a ir ahí a esa reunión. Yo creo que la solicitud que se debe manejar, y si en mi caso me tocara, sería una solicitud de conformación de una comisión investigativa conformada por elementos del gobierno y elementos de la familia. Una comisión investigativa conformada por elementos del gobierno y elementos de la familia. ¿Con cuál fin? Con el fin de que las documentaciones que tenemos se le dé un seguimiento y una investigación profunda a los fines de escudriñar y de destapar las mentiras que se han fraguado. Ese es el propósito que yo entiendo debería estar marcado en una visita como esa al Palacio Presidencial. Paulatinamente llegaremos al presidente. Yo entiendo que si se forma una comisión investigativa y nosotros estamos en seguimiento, digo nosotros por decir la familia, a quienes se puedan elegir en esa comisión, están en seguimiento con una comisión investigativa y llegan a fondo sólido, entonces se le puede presentar la moción al presidente directamente para la solución de nuestro caso. Es lo que yo entiendo. Pero mientras tanto tenemos la realidad, el señor Belial se puso a disposición, los muchachos lograron, lograron su cometido, lograron abrir las puertas nuevamente del Palacio y recuerden, no podemos cargar la cruz del gobierno pasado al gobierno que vino. O sea, tenemos que ir con la diplomacia adecuada y convertir a este gobierno en un aliado y que nos ayude. Acuérdense que aquel era un aliado de Puerto Real, este tiene que ser nuestro aliado. Es una parte muy importante. Por otro lado, señores, les voy a decir algo. La familia siempre está con un tema de que si es el gobierno que tiene que pagar, que si es el Banco Mundial, que si es Juan, que si es Pedro, que si es Lucas. Señores, déjenme aclararles una cosa, miren. Número uno, desde el principio yo les dije a ustedes figuras relevantes e importantes de la política dominicana, que son los primeros que iniciaron a buscar este dinero antes que ustedes. que eligieron a Puerto Real para que Puerto Real los buscara ustedes como borregos, los encarrilara, los hiciera firmar documentos sin fijarse, como hicieron la sienta dos firmas, como hicieron también los primeros ocho mil ochocientos, sin darse cuenta que Puerto Real todo el tiempo los estuvo encauzando para hacer lo que quisiera. Señores, nosotros siempre hemos estado buscando fantasmas, cuentas falsas que supuestamente, ¿cómo era que llamaba esta mujer que vino de ella de España? Bueno, ustedes saben, la Carmen, que supuestamente la Carmen filtró, que Dios, señores, nos dieron señuelos, como yo siempre he dicho, una analogía con la familia, nos dieron una chupeta de plástico, y siempre pensábamos que sabía dulce. Óigame, con la ilusión que teníamos, esa chupeta de plástico, no se gate, y seguimos ahí chupándola. Cada vez que ellos inventan algo nuevo, ustedes salen corriendo. Miren, déjenme decirles algo que es un poquito controversial, y tómenlo en cuenta como que es mi punto de vista. No lo tomen como una afirmación, sino como que es mi punto de vista. Señores, ¿ustedes saben por qué se armó esa revisión que tiene que ver con la central? Claro, simple y sencillamente, porque al momento de que se realice un pago, no le van a pagar los 40 mil esos que están ahí. De paso, hay como 12 mil que no le aceptan a Puerto Real, porque no son familiares, señores. Simple y sencillo. Él está haciendo este tema para él garantizar que en un segundo pago estén amarrados otra vez y atados con él, porque él quiere ser parte de un segundo pago. En el momento en que se realice el pago, él quiere que las personas reafirmen un lazo con él y las anomalías que la hicieron a propósito, porque no crean que fueron fortuitas. Señores, ¿cómo puede ser que Puerto Real sea tan inteligente y tenga 500 mil cuotas listas con falta ortográfica y hasta sin cédula? ¿Ustedes creen que las cosas son casuales? Señores, este juego fue el siguiente. Y perdónenme que tal vez voy a decir cosas que debería reservarlas un poco. Este juego se trató de traer todo el dinero, pero elegir tal vez una de las cuentas y repartírsela a la familia. O sea, nunca hubo intención de pagarle el dinero que les toca, pero para eso había que jugar a la desesperación. Porque si yo a usted le debo mil pesos y usted ve que yo ya no se lo puedo pagar y yo tengo 300 pesos en la mano, usted en su momento de desesperación se conforma con los 300 y se olvida de los 700. Ese es el juego que Puerto Real ha seguido con ustedes. Este tema de la famosa verificación, entre comillas, obedece a un tema de reagrupar las personas que van a ir para un segundo pago. Ojo, no quiero que se escandalicen. Vuelvo a decirles, ese caso de lo que yo opino de la revisión es mi opinión personal. Que mañana no salgan a pensar, ah, Lebrón dijo que todo lo que no aparecemos ahí, señores. Hay personas que no están apareciendo en la central y están ahí en el banco hace rato y le van a pagar para que no se vayan a confundir. Porque a veces hay que detallar, dilucidar muy bien lo que decimos para que no se confundan. Mientras, le voy a decir una cosa. O sea, a esa comisión que asista martes 24, día de mi cumpleaños. Deben ir bien documentada y deben tratar de que se forme una comisión investigativa que nazca desde el gobierno y sea mixta con la familia. Para que tengamos una representación. Debemos volver a bombardear los medios públicos y en vez de poner nuestra verdad con más documentación. Tenemos mucha documentación y el tema es que cada vez que hemos tenido más información nos hemos vuelto más silenciosos y más callados porque el que habla mucho está desesperado. Quien tiene información calla porque está seguro de lo que va a hacer. Entonces, no toda la información la podemos dilucidar. A veces nuestra propia vida podría correr peligro por informaciones muy delicadas que tenemos en la mano. Y lo único que sí yo le puedo decir, familia, es que ustedes en algún momento van a ver su dinero, van a tener la transparencia del dinero y van a cobrar. Mientras, lamentablemente, Portorreal fue a la persona que ustedes le firmaron, fue la persona que jugó con el dinero de ustedes. Debo decirle una cosa. Ese dinero nunca llegó en las famosas cuentas que andaban por ahí, que pensábamos que eran esas cuentas. Esas cuentas fueron una falsa todo el tiempo. Se inventaron hasta el cuento de que esa era la cuenta primitiva, pero que después esas cuentas cambiaron, bla, 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 por Dios. Y al final de la cuenta, esas cuentas simple y sencillamente llegaron y ese dinero llegó justificado por ustedes, por la genealogía de ustedes, de 8.800 personas, pero en realidad ya a nombre de otra persona que lo enviaba hacia otra persona que lo recibe. Así que cuando ustedes me dicen a mí que Portorreal no tiene el poder de pagar, señores, por favor, claro que siempre ha tenido el poder de pagar, pero lo que le dije, le debo mil y vamos a ver si yo le puedo pagar cien y ellos se van a sentir felices con sus cien, porque en total no saben que son mil que yo le debo. Ese es el jueguito que se está jugando aquí hace tiempo. Responsablemente yo se los digo. Es una buena noticia eso de lo que va a suceder el martes. Espero que vayan bien focalizados. Recuerden, no es una cita con el presidente, es una cita con el señor Beliar y deben aprovecharla al máximo, porque cada uno de esos elementos que luchen a favor nuestro es lo mejor que nos puede pasar. Esta vez tenemos que poner el gobierno de nuestro lado. Sean inteligentes, sean mesurados, gracias a las personas que me han propuesto para allá. Tremendo honor. Y no hay ningún problema, si me tocara, yo estoy a total disponibilidad. Pero son los guerreros, los dueños de su proceso, a los que le dieron la cita y son quienes tienen que tomar la decisión de quienes realmente ellos entienden que debe estar ahí. Por ahora, esto es simplemente un consejo, bendiciones para todos. No dejen que le sigan vendiendo burundanga, por favor. No dejen que le sigan vendiendo burundanga. Y les reitero de nuevo, cuando el informe que necesito esté acabado, entonces lo revelaremos a la familia y ahí veremos dónde está el verdadero hombre de la familia, porque va a ser hora de que los verdaderos salgan a la calle y enfrenten su situación. Bendiciones y disculpen por el audio extenso.